¿Cómo van a juzgar a sus amigos? O a los que estudiaron con ellos. ¿Saben por qué son cómplices? Porque ellos sabían dónde estaban nuestros hijos, en las mamorras, siendo torturadas nuestras hijas y nuestros hijos. ¿Y qué nos decían? No sabemos nada, no están en ningún lado. La palabra desaparecidos, no están. Y así, algunos no nos contestaban nada y otros nos daban esa respuesta. Cuando uno sabía muy bien lo que estaba pasando. Los jueces son cómplices de la dictadura, del asesinato, la muerte y la tortura. Y nunca se los juzgó a ninguno. El único juez que nos dio bolilla a las madres, que nos contestaba como correspondía el habeas corpus, sabiendo dónde, que había muchos campos de concentración, y que había muchos que estaban vivos, torturados todavía durante años, un año, un año y medio, fue el doctor Molteni. ¿Y saben qué le pasó a Molteni? Lo valiaron, que casi lo matan. O sea que no me vengan a contar que los jueces no sabían. No me vengan a decir que es una novedad. Las madres hicimos tres juicios éticos contra los jueces. Tres. En la plaza, en el ECUNI, porque un día llovía mucho y tuvimos que hacerlo ahí, algunas veces los testigos se retiraron, porque los amenazaron y no quisieron salir de testigo como nos habían prometido a las madres. Y quedamos con pocos testigos, pero muy valiosos, por supuesto, que sabían mucho y hablaron muy bien. No es que no los juzgamos nunca. Juicios éticos, ¿qué vamos a hacer? En la plaza, que tienen mucha repercusión, pero no salen de ningún lado, ningún medio, ¿no? Nadie te lo publicita. Porque, claro, las madres somos duras. No todo lo necesario, ¿eh? No todo lo necesario, tenemos que ser más duras todavía. A mí me da mucha bronca cuando veo que hay tanto pibe preso sin causa y hay tanto ladrón, chorro y asesino suelto con causa. Ahí está la injusticia más grande. Miles de pibes en las cárceles sin causa. Y todos los asesinos como Macri y su cría, porque son asesinos, sí, asesinos, nazis, fachos, son la peor lacra. Esos son. Esos están perdonados. ¿Por quién? Por los corruptos de los jueces de la Suprema Corte, que ni es Suprema, ni es Corte, ni es de justicia. Hay que cambiarle el nombre. Es el sorete más grande del baño más roñoso. Así nomás. No hay otra cosa para decirles. Ahora el presidente va a Estados Unidos. ¿Va a ir solo? ¿Por qué va a ir solo? Tiene que ir con alguien. Yo quiero saber qué va a hacer. Tenemos muchas riquezas para entregar todavía. ¿Qué le va a llevar al presidente el litio? ¿O a una parte del sur que les gusta? No le creo más nada a lo que nos dicen. Ni cuando va, ni cuando vuelve, ni cuando habla. Ni somos el mejor país, ni estamos lo mejor, ni hemos crecido. Nos hemos achicado vergonzosamente. Porque ayer, que aumentó todo, cuando fui a cobrar, tenía el mismo sueldo. Así que no me engañes, señor presidente. Los pobres estamos cada vez más pobres. Los ricos cada vez más ricos. Y usted cada vez más mentiroso. Por suerte, vino Emil Sader. A lo mejor algunos no saben quién es. Emil Sader es un pensador inteligentísimo. La mano derecha de Lula. Que trajo un proyecto que ojalá, porque él ya habló con el presidente, no sé qué le habrá dicho. Ya ha hablado con otros países, habló con Evo, habló con el presidente de Colombia. Para tener un banco que sea latinoamericano. Una moneda latinoamericana. Ellos tienen cómo poner mucho dinero para sustentar ese proyecto. A mí me pareció genial. Porque si los europeos tienen sus propios bancos, y su propio negocio, vamos a decir, ¿por qué no lo va a tener Latinoamérica? Él explicó con una claridad lo que le trajo al presidente, que me parecía increíble que hayan hecho una cosa tan elaborada, tan bien hecha y tan seria. Emil Sader es un genio. Anda por acá. Tiene algunas reuniones. Lo conozco hace muchísimos años. Ojalá este proyecto, que sí es una maravilla, que nos va a sacar a todos del pozo. También a ellos. Porque ellos también están preocupados si llega a ganar Lula, ¿qué va a pasar con Bolsonaro? Claro. Porque estos tipos no se quedan quietos porque están los yanquis atrás. Ponen, 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 ponen. Los yanquis no tienen nada. Y como no tienen ni petróleo, ni litio, ni gas, ni nada, andan atrás de los que tenemos. Y son peligrosos por eso. Tuvieron que bajarse los pantalones y decir a los venezolanos, por favor, véndame petróleo. Y los venezolanos, muy bien le vendieron. Señor, estamos pasando un momento muy difícil. Estamos en el medio del río sin salvavidas. Con una gran tormenta que nos azota de todos lados. Y con una sarta de hijos de recontra mil puta que nos quieren hundir. Hasta el jueves que viene. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.